En este video, como ustedes pudieron ver, amigos televidentes, de que en principio, todo el tiempo, la oposición política de la República Dominicana, la oposición política a su gobierno, ha estado criticando las acciones del gobierno. En principio, cuando se anunció el primer caso del italiano, ese que mencionaba Geryan en su comentario, la oposición dijo que se quería meter miedo para que las elecciones no se hicieran. El presidente recuerda eso en su discurso, en este discurso que acaba de dar. Y dice que el objetivo del gobierno básicamente es lograr que la curva se aplane, que todavía no se ha aplanado, pero se está caminando para allá, porque de acuerdo a la información que tiene del laboratorio de referencia, dice el presidente, incluso lo dijo delante de la directora del laboratorio que estaba en la actividad, ha ido bajando el nivel de contagio, que en un principio, solo de ese laboratorio, el contagio de las pruebas que se habían hecho, llegaba al 43%, luego volvió, comenzó a bajar y ahora está en menos de un 20%. Lo que quiere decir que hay menos contagiados en el país, pero todavía la curva no se ha aplanado, como él dice. Es decir, todavía no hemos llegado a un tope para luego comenzar el descenso. ¿Qué alega él? Porque los datos que el presidente da, lo da a propósito de unas preguntas que le hacen los periodistas allí establecidos, los periodistas que estaban cubriendo esa actividad, dicen ellos que por qué no se comienza a flexibilizar las medidas en el sentido de abrir, de que la gente comience paulatinamente a salir a la calle. Entonces él decía eso. Él decía, nosotros no podemos, hasta que no tengamos seguridad, de que la curva se aplanó y que comienza el descenso. Si tenemos que esperar más tiempo, y eso es una de las cosas que quiero traer acá, si tenemos que esperar más tiempo, con las medidas como están, después del 20, cuando se cumplen estas medidas que se tomaron, tenemos que hacerlo. Porque yo le voy a decir una cosa, dice él, aquí voy a citar al presidente, dice él, ¿quién tiene más interés en que esto se termine? El gobierno, porque el gobierno que tiene la carga peor, y él tiene razón en ese aspecto. Si hace, lo critican, y si no hace, también. Bien, entonces, indudablemente que el video, el video tiene una, tiene la idea de ese video, traerlo acá, es plantear, en este momento, plantear el asunto de que esto probablemente no se va a terminar en el tiempo en que se estableció. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Bueno, tenemos obligatoriamente que ser lo suficientemente empáticos para saber que la cuarentena va a continuar. Pero no solamente que va a continuar, sino que cuando la cuarentena termine de manera definitiva, porque se aplanó la curva, como dice el presidente, y comenzó el descenso, nosotros tenemos que saber que debemos aprender a convivir con el virus hasta que aparezca una vacuna que nos proteja lo suficiente para evitar el contagio, o para continuar con el contagio. Lo que quiere decir que hay que ser lo suficientemente empáticos. La gente tiene que dejar de desesperarse, la gente tiene que entender lo que está pasando. Fíjense que nosotros somos un pueblo muy rebelde. Hemos hecho las cosas como nos da la gana. Sobre todo, San Francisco de Macorís tiene una rebeldía muy característica dentro de su idiosincrasia. En el gen del franco macorizano está eso. Por esa razón, ustedes ven que no respetamos las decisiones, no respetamos las normas. Aquí hay gente que incluso hasta la goma ha quemado con la finalidad de que se hagan cosas cuando ni siquiera han dicho los que han quemado las gomas en señal de protesta. Han dicho qué es el objetivo que tienen con esa protesta que están desarrollando. O sea, es como protestar por protestar. Y a propósito, hoy es jueves. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí, 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 hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Y qué pasó? Porque el ultimátum no era taller. ¿Qué ustedes han sabido? ¿No te vi ayer ya? Antes de martes. ¿Eh? No, era taller porque estamos 23. Era taller miércoles. No, era taller miércoles. Sí, sí. Sí, ayer. No, 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 dime, dime, ya, dime. No sé, no sé, o sea, porque creo que no se ha hecho más aquí otra cosa que no sea lo de las pruebas. Ahora. Sí, claro. Yo pienso que no se puede partir del tejero. Yo pienso que este no es un momento para pensar en protesta. Este es un momento para pensar en que yo puedo colaborar, en que yo puedo ayudar. Y, por supuesto, tampoco abandonar y cruzarnos de brazos y esperar que todo pase. Si uno ve que las cosas no se están haciendo, pues indudablemente que tiene que quejarse, tiene que protestar, pero de una manera, digamos, un poco más comedida que en tiempos normales, porque no estamos en tiempos normales. Fíjese que Siquio, en su entrevista hace un momento, insistió mucho en la unidad, insistió mucho en colaborar, insistió mucho en que este es un momento para trabajar al unísono con todo el mundo, porque, en definitiva, su visión política es precisamente que cómo enfrentar esta situación de la cual él es un sobreviviente, porque Siquio fue uno de los infectados, los primeros infectados con el coronavirus. Bueno, yo pienso que no se puede partir de ligero en la interpretación de lo que hace o dice el gobierno. Hemos sido, se ha sido un poco ligero. Yo no, yo no, yo no creo y no me cabe en la cabeza la idea de que se esté tratando, de que se estén planteando estas medidas todavía, las cuarentenas, con la finalidad de que aquí no haya elecciones, porque Danilo quiere quedarse un mes o dos más como presidente. Yo creo que eso es un disparate pensarlo y más disparate decirlo. No, no hay forma, no hay forma de que entre en la cabeza de una persona el hecho de que, por quedarse, por que olvídense, si no hay elecciones en junio, en junio, como están pautadas, no va a haber elecciones, no van a ser pautadas para el 2021, eso es seguro. Serán pospuestas para un mes o dos más, pero no más. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que el hecho de que si fuera verdad lo que se está planteando, lo que están diciendo algunos, de que lo que se quiere es que no hayan elecciones para que Danilo se quede ahí, para quedarse dos meses, crear toda una situación como esa, es un disparate. Lo que quiere decir que hay que tener mucha cuenta con lo que se dice y hay que ser un poquito, digamos, enjundioso para poder ver los acontecimientos a tu alrededor. Yo incluso estoy con el planteamiento de Eduardo Jorge. Si no se produjeran las elecciones por alguna causa de fuerza mayor, como no está contemplado en la Constitución, yo pienso que lo primero sería pedirle al Tribunal Constitucional que dé una opinión al respecto. Pero, si alguien debe continuar en el Estado, tiene que ser quien está, porque de alguna manera ese llegó ahí por la voluntad popular. O sea, aún cuando haya pasado el periodo, pero la voluntad popular fue que lo llevó ahí. Si traer a alguien o a un triunvirato o lo que fuere, de gente que no haya sido traído por la voluntad popular, probablemente que constituiría un golpe de Estado, de cierto modo, a la democracia. ¿Quién era el más indicado para quedarse? Quienes estaban sencillamente porque la voluntad popular, porque lo puso ahí. Y no se quedan porque quieren, no se quedan porque el Ejército intervino, la policía. No, se quedan porque las razones no permitieron, razones de peso no permitieron que se hicieran unas elecciones a tiempo. Y vuelvo y les repito, no creo que si hay otra proposición de las elecciones se haga para mucho tiempo. Entonces, eso de que se anda buscando mantener las medidas, la cuarentena y eso, para que no haya lesiones, para Danilo quedarse. ¿Cuánto? ¿Dos meses? Eso no tiene sentido. Gracias por escucharme. Gracias, Amado, por tu comentario. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias por darme la oportunidad. Adelante. Este, quiero decirle que ya ven a la, por ejemplo, no sé cómo, a Claro y a la del Norte, para que abran más sucursales, porque ellos quieren que uno se ponga a fila. Y además no hay dinero para pagarle. Este, ellos están amenazando y están votando también. Hay, por ejemplo, en la Libertad, aquí, esquina 6, es una fila larguísima. En la idioma hay que hacer una fila afuera y luego dentro. ¿Y sabe lo que hacen? Una gente se pone, que le queda alante, se pone a hablarle a uno encima, con una tapabocca de fila, muy simple, y otro detrás amenazando. ¿Tú crees que tú no te vas a morir? Entonces, uno tiene problemas, yo, por ejemplo, tengo problemas graves en los pulmones. Uno no se va a exponer, este virus no es de relajo, ¿entiendes? Entonces, tienen ustedes, además, los que no tenemos nada de entrada. El gobierno dijo en su mensaje, en su cosa, que dice que él ha entrado a todos los hogares dominicanos. Yo vivo en el instante de Duarte, entre comillas, es un instante de clase media. Y aquí hay, ya sabemos, pobre, que no tenemos entrada, ni trabajamos, ni tampoco tenemos ayuda del gobierno, ni Bonolú, ni Bonogá, ni tarjeta, ni nada. Así que ya me voy a aclarar hoy, y se lo agradezco, porque ustedes con la voz de San Francisco, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Vámonos, muchas gracias a la amable amiga televidente que nos llamó. Señores, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. No se vayan.